Tenemos a alguien en línea que es interesante para hablar, ¿no? Lo tenemos a Rodolfo Ocarán, es el secretario de gobierno de San Miguel de Tucumán. Rodolfo, qué placer tenerlo, ¿cómo va? Muchísimas gracias, el placer es mío, agradecido por esta comunicación. Bueno, Rodolfo, qué placer. A ver, ¿cómo está el tema del recuento de votos? ¿Hubo allí algunos problemas en la ciudad de Tucumán, en la capital? ¿Cómo ha quedado esa historia? No, bueno, hubo problemas en toda la provincia, fue la verdad que una de las elecciones más vergonzosas que se tenga memoria en Tucumán. Arrancó ya con dos hechos ilegales que fue de innovación de la Constitución Provincial, una de ellas hasta ratificada por la Corte de la Nación cuando le impidió a Mansur ser candidato, luego de eso hemos asumido y hemos visto escenas nunca antes vistas de un clientelismo tremendamente espantoso en Tucumán y a partir de ahí una sucesión de hechos por lo menos que tiñeron de oscuridad y de situaciones irregulares en lo que es el desarrollo de la elección y el escrutinio posterior. Por ejemplo, a mitad de, a medianoche del día domingo, cuando se estaba cargando los votos de la Junta Electoral, el sistema electrónico se clava, se planta, mandan a los fiscales informáticos a descansar y a la madrugada continúan haciéndolo sin los fiscales. Esto es como que te apaguen la luz y te cortan, te plantan. Lo plantaron, por supuesto, lo plantaron. Lo plantaron y acá no hay que olvidar que los resortes administrativos de la provincia los maneja absolutamente el oficialismo. Un sistema electoral que es vergonzoso, acá tenemos algo que se denomina la COPLES, que son colectoras, donde para que se den una idea hubo 18.000 candidatos, uno cada 72 tucumanos fue candidato en una provincia de casi 2 millones de habitantes. Es una vergüenza y todo eso financiado obviamente con fondos del Estado provincial. Entonces, bueno, ante esa situación, el manejo de un escrutinio muy poco transparente que viene a coronarse anoche, atento a que no puede ser de que la quinta ciudad de la Argentina, el quinto municipio de la Argentina, estemos acá hace una semana y no sepamos aún el resultado de quiénes la van a gobernar, cuando en todas las provincias, todas, sin excepción a lo sumo a las 10 de la noche o a las 11 del domingo que se votó, se tenía con precisión y certeza todos los resultados. Acá todavía seguimos en esas ascuas y con la sorpresa de que justo cuando hay vaivenes en la elección y favorecen un poquito a la candidata del oficialismo, nos rechazan la apertura de las urnas. Nosotros pedimos que se abran la totalidad de las urnas, que si bien es cierto va a llevar más tiempo, porque no importa el tiempo si lo que queremos ya es transparencia, pero como acá la transparencia es algo que no existe, está muy poco en Bogas, en Tucumán desde hace varios años, fue rechazado anoche, justo en el preciso momento que había una pequeña diferencia en favor de la candidata del gobierno provincial. Pero bueno, esa es la situación lamentable de nuestra provincia. Rodolfo Caranza, ¿cómo le barro el vas? Es un placer saludarlo. Un gusto. Mientras yo lo escuchaba esta mañana también leía, es algo casi inaudito, ¿no? La Junta Electoral de la provincia tengo entendido que iba a revisar solo 10 mesas de las 204 que hay y que han tenido en algún punto muchas de ellas irregularidades en la carga de los datos provisorios. Digo, 10 mesas no hacen nada a una elección y al mismo tiempo es como que te dicen, bueno, yo te reviso algo así te callás, ¿no? Sí, es como hacer qué, como hacer sí, hacer como si se revisara y además fueron 10 mesas sobre un total de casi 1.400 en la provincia. Es increíble. Perdón, en la ciudad, 1.400 en la ciudad, en la provincia son casi 4.000. Entonces, la verdad que... Pero había 200, más de 200 con irregularidades, a eso voy. Y solo revisan 10. Así es, así es. Y se rechazó el pedido, el planteo de la apertura de todas. Creo que hoy lo que merecemos es tener claridad y transparencia, ya que no ha habido celeridad, no hubo eficiencia, no hubo eficacia, por lo menos seamos transparentes, cosa que quien resulte electo tenga la legitimidad pertinente, ¿no? Ahora, ¿cómo creer, no? Digo, en esa legitimidad cuando, bueno, en principio creo que había una diferencia de menos de un punto entre Rosana Choscala y Beatriz Ávila en la ciudad de Tucumán. ¿Cómo creer en esto cuando solo revisan 10 de 204 infectadas, entre comillas, no va a ser fácil que la gente crea, ¿no? Digo, menos de un punto de diferencia, mil no creo que hablan de 2.000 votos, y revisan solo 10 mesas. ¿No hay forma de que esto se solucione como corresponde? Y mire, la resolución de la Junta Electoral solo es recurrible entre los tribunales provinciales. Claro. Esto vio cómo funciona, ¿no? Fueron los propios, la Corte Suprema de Tucumán, la que lo habilitó a Mansur a ser candidato, y después tuvo que intervenir la Corte de la Nación para poner en orden jurídico la situación. Así que hay pocas expectativas realmente. Ahora, Rodolfo, todo esto tiene una base de problemática, ¿no? Y muchos han discutido lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia, hablando y metiéndose en algo básico donde sí tiene injerencia, que es justamente la constitucionalidad de las leyes provinciales también. Y, obviamente, el espíritu de cada provincia no puede ir por encima del espíritu de la Nación. Y el tema de la perpetuidad en el poder, justamente, evitarla, como corresponde, es evitar todo esto que está pasando. O sea, cuando vos permitís que las provincias se conviertan en fracudos, pasa todo esto que vos estás contando. Exactamente. Exactamente. De hecho, fue fundamento que el Procurador General de la Nación y a su vez la Corte Suprema asumieron artículos primero y quinto de la Constitución Nacional cuando está en juego el sistema republicano de gobierno, la alternancia y la perpetuación en el poder. Entonces, ahí sí estás habilitado, porque lo que está en juego son las instituciones republicanas de una provincia, que son parte de una república, justamente, y acá somos una republiquetas, te diría. Y ahora, ¿qué pasa con esta cuestión? Que creo que también hace que sea todo más difícil. Seguramente, capaz que usted lo puede explicar más como tucumano y ayudarnos a entender esta cuestión de la ley de acoples, que, bueno, tengo entendido que ni siquiera hace falta modificar la Constitución para quitarla, pero que está haciendo daño a la democracia en ese sentido, ¿no? Exactamente. Está muy bien informado. El sistema de acoples no requiere de una modificación constitucional para dejar de aplicarse. Es un sistema donde, como le mencionaba, 18.000 candidatos a cargo electivo en Tucumán. Y esos acoples, que son colectoras, pequeños partidos políticos provinciales, ellos de goma, son financiados por el presupuesto provincial en su enorme mayoría. Y, bueno, de ahí surge la cancha inclinada que tenemos y la dificultad de cualquier partido de la oposición de hacer una elección competitiva, salvo donde tenemos sólidas convicciones y sólidas gestiones municipales, ¿no? Rodolfo, qué placer escucharte. Gracias. Ojalá se solucione esto alguna vez, ¿no? Que se termine toda esta historia tan, pero tan repetida en la Argentina. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Gracias por permitirnos expresar lo que pasa en Tucumán. Abrazo. Rodolfo Ocaranza, el secretario de Gobierno de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Gracias. 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 Gracias.